nos encontramos con mirna rubiela medina rubalcaba es regidora aquí de aguascalientes regidora que viene de la comunidad de san antonio de pañuelas si no estoy equivocado así es cómo estás muy bien muy contenta de estar contigo platicando pues trabajando gracias a dios y bueno aquí estamos a la orden saludando te decía todo tu auditorio fuiste de las voces contundentes en su primera reunión con los demás regidores y el el alcalde el tema del agua al parecer está hirviendo si ahora sí que valga la expresión el tema del agua se está calentando pero yo creo que es derivado de ese empeño que le estamos poniendo todos los residores por sacar adelante un tema tan importante tú como regidora hablabas de que si la información se les entregaba la si la ibas a hacer pública de una supuesta auditoría que se había realizado que nos podrías tú adelantar de la información que tienes ya que en tu en tu discurso fuiste bastante contundente bueno déjame te platico hemos tenido reuniones en todos los regidores con el alcalde desde el año pasado efectivamente algunas reuniones han sido distantes entre mes y mes a la mejor no con la continuidad de que uno quisiera pero estamos trabajando desde el año pasado con el presidente viendo las distintas alternativas de posibles modelos de gestión del agua entonces efectivamente vivimos la necesidad de tener asesores necesidad de que se contrataran personas especialistas en el tema y que periódicamente nos estuvieran entregando información para poder comprender el tema del agua yo soy regidora pero no soy experta en experta en temas hídricos por tal motivo necesitamos expertos que sepan de este tema y que nos puedan dar la asesoría y caminar en un acompañamiento responsable hacia el futuro de aguas calientes se han venido presentando algunos cambios gente va gente viene pero últimamente estuvimos con con el presidente municipal y nos entregan información donde nos dicen cuál es el estatus técnico que se debe de cuidar cuál es el esquema jurídico que se debe de encabinar y cuál sería la vía más viable para hacer un proceso de entrega recepción sin que tenga que ver con algún modelo en específico de gestión toda esa información que más quisiera uno tenerla de manera inmediata pero no la tenemos completa porque dice tiene se viene dando y se ha estado trabajando pero así como que tú digas hay es que no tenemos nada no sabemos nada pues tampoco o sea se ha venido dando es verdad que el tiempo apremia y que nunca va a ser suficiente este los tiempos porque necesitamos tomar decisiones importantes y que cuánto más que lo tenemos que tomar nosotros como cabildo y tiene que ser una respuesta este pues ahora sí consciente de la magnitud del tamaño que representa para aguas calientes no usted viene del pan verdad de la fuerza política del pan si se escuchaba voces tanto del movimiento ciudadano como de morena un poquito reacias al tema de esta comunidad tan armónica en la cual uno esperaría que se tenga respecto a estos temas pero cree que se está usando o se va a usar como bandera política el tema del agua en futuras elecciones yo digo que sí este y te digo porque pues se ha usado en campañas anteriores en contra y a favor de actores políticos entonces pues yo digo que sí y en sí usted qué modelo veo según la información que tiene porque usted está como presidente de la comisión de ecología y de los parques verdad también del tema de jardines el tema del agua es como fundamental en todo este tema que quisiera o que prevé que va a pasar yo quiero un modelo integral donde se pueda ver el el aprovechamiento de las aguas residuales aguas grises jabonosas y el aprovechamiento de las aguas pluviales en cualquiera de los modelos que se elija ya sea un mí un misto concesión como se llame o la municipalización yo a mi punto de vista muy personal y desde la expectativa de la comisión de ecología considero que tiene que ser un modelo donde encaje perfectamente donde pone el tema de la reutilización de la reutilización de las aguas ya sean residuales o pluviales o jabonosas porque porque solamente de esa manera vamos a poder garantizar la sustentabilidad del agua en aguas calientes a lo que voy en aguas calientes si hay agua así pero de muy mala calidad porque algo mencionaba la compañera regidora de morena con mucha sensatez y cosa que es verdad hay ciudadanos que dicen o sea entonces porque no llega agua a mi casa porque porque no tenemos un servicio de buena calidad si entonces súmale que hay agua que no es de muy buena calidad y aparte las tuberías la extracción de los pozos tiene deficiencias pues eso nos genera ciertos vicios y la percepción de la ciudadanía que no hay agua entonces el modelo que se adopte de ahora en adelante tiene que observar de manera integral todas esas posibles aristas todas esas aristas más bien para que se pueda dar un servicio completo a la ciudadanía la gente dice es que no hay agua en aguas calientes dentro de 30 años ya no vamos a tener agua dentro de 5 años ya no vamos a tener agua si hay agua en aguas calientes la poquita o la mucha que hay debemos de cuidarla y la que extraigamos tenemos que darle ese ciclo de potabilización para que cada vez sea menos el agua que se extrae del manto acuífero por medio de los pozos y que el agua que ya tenemos aquí este la potabilizando la podamos reutilizar y de esta manera hacer que el estrés hídrico se recupere en nuestros mantos acuíferos y de esta manera poder garantizar que en aguas calientes va a seguir habiendo agua independientemente del modelo de gestión pero yo sí es algo que le ha hablado mucho al alcalde y que incluso en varias mesas de trabajo lo expuesto de que me interesa participar en la mesa de potabilización y de recuperación de aguas negras porque el día de hoy en otros estados de la república en otros países tienen como le podemos decir que no suene tan 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 fuerte tienen economías circulares en el tema del agua para entenderlo así me interesa más en este momento de meternos en el tema de si ya tienen la información la que estaban pidiendo la que la que no les llegaba a las que les llegaba de una manera que no la habían leído ya la tiene si ya tenemos lo único que nos falta que dice que dice cuente no cuente bueno mira nos dicen los porcentajes del aprovechamiento nos dice cuál es el porcentaje de aprovechamiento que tenemos de las aguas que extraemos si haz de cuenta que por ejemplo aquí lo tengo a ver vamos aquí 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 lo tengo y nos decían que por ejemplo de cada 10 litros que extraemos solamente aprovechamos un 6 6.2 litros o sea se está desaprovechando el 40 por ciento de lo que extrae más o menos exactamente porque así es por él la falta de mantenimiento que tenemos en las tuberías esa falta de mantenimiento es un tema que traemos hace años claro porque porque se ha dado y cuáles son las excusas que da por ejemplo veolia o anteriormente que era casa porque porque ocurre porque no han dado el mantenimiento es un tema económico nada más si mira a final de cuentas y este y eso es un un tema que también venía en esos resultados de esos diagnósticos que nos dieron haciendo un más menos resulta ser que somos este aproximadamente 315 mil usuarios y en la concesión el el contrato pues para que me entiendan dice que veolia o la la empresa concesionaria solamente aporta el 45 millones por año en que mantenimiento en mantenimiento infraestructura tuberías lo que quieres entonces haces una división quienes sean buenos para las matemáticas yo tengo acá la calculadora quiero entender bien de qué estamos hablando dígame 315 mil usuarios no 315 mil anotados pero cada usuario puede ser por tres o por cuatro porque cada familia es considerado un usuario verdad pero yo te estoy hablando del mantenimiento de mantenimiento de una toma 315 mil tomas porque correcto 45 millones entre 315 mil tomas si tú tienes que 45 millones sería dividido 315 mil 142 142 142 142 pesos por por cada toma y eso esos 142 142 142 142 142 155 pesos serían lo equivalente al mantenimiento de cada toma y y tienen el decir tiene algún diagnóstico en ese diagnóstico de cuánto se ocuparía en dinero para darle un correcto funcionamiento y fíjate que hace poco estuvieron platicando e incluso también viene dentro de esa información un más menos de lo que se tiene que invertir y eso también los compañeros este de oposición Pues lo cuestionaban porque están haciendo su papel y creo que lo deben de hacer. Dicen son muchos millones. Incluso Luisito Salazar decía son más de mil millones. O sea, sí, pero proyectos como este tipo. Más de mil millones que no entendí eso. Más de mil millones de pesos para poderle dar mantenimiento a nuestras redes. ¿Cuál es el desgaste anual? Para tener una idea, si esos 140 o 150 pesos pongamos, si da para el mantenimiento de esto o si se da. Porque independientemente que el dinero está ahí, no estamos seguros que los 45 millones sean destinados para eso. Capaz que dentro de los 45 millones tienen un tema de publicidad, tienen un tema de... Ah, no lo dije yo. No lo dije yo. Tú has hablado con mucha sensatez. Pero estoy... Yo no lo estoy como confirmando, pero es un tema de sentido común. Exactamente. Entonces, el municipio a lo largo de las distintas administraciones, desde Alfredo Reyes, todos los que han venido, la licenciada Lorena Martínez, Gabriel, Toño, Tere, todos los que le han invertido a la obra, se lo invierten directamente. O sea, y después de los 50, 45 millones que mete la concesionaria, toda la inversión para pozos, para infraestructura, para tanques vidriados, para tanques elevados, todo es invertido por parte del municipio. Entonces, yo creo que cualquier modelo que se vaya a elegir en esta ocasión, el diagnóstico, la información que nos han dado hasta ahorita, los números nos indican que podemos salir adelante, ¿no? Que el trabajo que se pueda hacer para generar un buen modelo de servicio del agua, puede darnos para bien. Porque esa información nos está diciendo de esos números, la cantidad de inversión que se tiene que hacer, dónde son los mapas de calor. De hecho, se trae ahorita una parte del sistema, del anillo periférico hídrico que la administración municipal está promoviendo para que por medio de los tanques vidriados pueda bajar el agua de manera por gravedad y evitar que la gente se quede sin agua. O sea, todo eso lo ha hecho el municipio con recurso propio, porque la concesionaria solamente daba 45 millones al año. Entonces, la falta de agua en las casas de cada uno de los hidrocálidos es derivado de ese mal servicio, de esa falta de mantenimiento, de no haber reparado las redes hidráulicas en su momento. El ahorita dejar que las aguas negras se vayan por el río San Pedro y que no estén funcionando y que no lo estemos aprovechando, se debe a eso. Lo que sí creo que se necesita un nuevo órgano operador descentralizado que atienda el tema del agua. Hemos visto cuál es el rumbo correcto o cuál es el modelo de gestión que le serviría a Aguascalientes. Porque así lo dice la concesión. Al momento de que se termina la concesión con la empresa actual, se va también la Capama. O sea, también termina el ciclo de vida de Capama. Porque Capama estaba constituido de una manera adecuada para que funcionara según la concesión. Al momento de nosotros adoptar o poner cualquier otro modelo de gestión del agua, tiene que existir un órgano operador que tenga las cualidades para poder trabajar a la par con el modelo que se vaya a elegir. Pero aquí hay algo bien importante, mi querido Andrés. Es que gracias a esos 30 años de topes en la pared y de situaciones adversas que hemos vivido, estamos entendiendo cuáles son los vicios que tenemos que evitar del siguiente órgano operador. Y que tiene que ser descentralizado, que tiene que ser autónomo, que tiene que tener autoridad jurídica legal para que pueda defender dignamente los derechos del usuario. y que de verdad se profesionalice porque es la riqueza de Aguascalientes en el tema del agua. Pues más que la riqueza, es el hilo que nos convierte en dependientes absolutamente. Esto es un asunto de vida o muerte. Así es, así es. A ver, yo no me veo yéndome a vivir a otro estado, porque aquí viven mis papás, aquí van a vivir mis hijos, aquí vive toda mi familia. Yo no veo a mis compañeros de trabajo de la escuela yéndose a vivir a otro lado, porque a final de cuentas aquí tienes tus raíces, ¿no? Entonces, una responsabilidad muy grande que yo tengo desde el punto de la presidencia de ecología es eso, generar la sustentabilidad. A ver, no garantizar el agua en 30 años, garantizar el agua permanente en Aguascalientes con buena calidad y que se recuperen sus mantos acuíferos. Pero para esto, el paso que vamos a dar en estos meses va a ser importante. Y yo creo que van a tener buenas noticias para el mes que entra o en estas semanas, porque está aventajándose ya la información, se está trabajando. Quien diga que no tenemos información, bueno, pues ya, no sé por qué lo dirá. Nos dieron tiempos, cuánto tiempo más se va a tardar esto. Entonces, no va a pasar de este mes el proceso de entrega-recepción, por eso te digo, o sea, yo hago un llamado a que seamos congruentes, a que no malinformemos a la ciudadanía. O sea, si ya de por sí la ciudadanía está estresada por el hecho de que no tienen agua, les llega el recibo del agua, tienen que pagar, les falta agua y no hay pipas. O sea, si ya de por sí la gente está estresada y con esta información mal dada, pues yo creo que somos irresponsables los que estamos en este lado. Por eso yo digo, sí va avanzando, sí tenemos información, sí nos estamos documentando, todos los regidores, oposición. ¿Ustedes tienen un WhatsApp, así que estén todos? Todos, sí. ¿Cómo se llama ese WhatsApp, ese grupo? Es ayuntamiento de qué, veintiuno, veintitrés. Sí, o sea, es ayuntamiento, porque ahí estamos todos. Ahí les llega toda la información a todos. Ahí nos llega toda la información. Fíjate que yo, algo que tengo que mencionar de Leonardo, del presidente municipal, es que él fue el primero en decir, este, a ver, aquí todos somos parejos y la información va pareja para todos. Este, así. Sí es algo que tenga yo que decirte, pero al mismo tiempo te quiero referir que yo no tengo doble cara, porque incluso yo fui la primera en señalarle, bueno, después de Luisito Salazar, pero yo fui la primera de la bancada panista en decirle a Leonardo, ¿Sabes qué? Capama no da pa' más. O sea, yo sí se lo dije. Y te lo puedo decir porque se lo dije delante de todos los compañeros, entonces, todos tenemos la misma información y al mismo tiempo que me llega a mí, le llega al regidor del Naranja, le llega al regidor del Guindita. Va, bien. Me quedo con eso. Entonces, creo que es bien útil acercar este tipo de información hoy. Estamos a la orden, Andrés, un gusto.